Lo primero es que lo que yo estoy defendiendo, yo creo que el tema del Arca de Noé es tan sencillo de defender su veracidad que ni siquiera hace falta apelar a la veracidad del texto bíblico, que obviamente yo creo en el texto bíblico como cristiano que soy. Yo creo que la información que tenemos disponible histórica y científicamente es compatible con la existencia de un diluvio y es por lo tanto compatible con la existencia del relato del Génesis que habla del Arca de Noé. El tema de cuántos animales metieron el Arca, ¿sabes? Porque se suele decir que metieron muchos menos de los que conocemos hoy día. Pero al mismo tiempo si se niega la evolución eso es algo que es una contradicción de las más locas que hay en este tema. En 1973, Hickey afirma que una sola persona puede encargarse en un laboratorio de 5.900 animales. Son muchísimos. Emma, en granjas industriales, Miller & Hodge en 1970 afirman que un solo trabajador puede encargarse de 5.000 animales de ganado. Un solo trabajador. Bueno, tú mismo estás aquí en consenso conmigo en que no hay agua suficiente o incluso si hablamos de las aguas de las profundidades, ¿a qué temperatura y a qué presión saldrían? ¿Cómo es posible que un arca de madera pudiera sobrevivir o pudiera seguir flotando con eso pegándole? Los últimos viejos construyeron un barco con capacidad para 4.000 toneladas. Esto lo explica a Keison en 1971. También los chinos hicieron lo mismo. Por ejemplo, el emperador Chen Ho construye un barco casi tan grande como el arca de Noé en el siglo XV. Esto lo explica Mills en 1960. Y MacWilzer en 1985 construyeron un barco con capacidad para 4.000 toneladas. Esto lo explica a Keison en 1971. También los chinos hicieron lo mismo. Por ejemplo, el emperador Chen Ho construye un barco casi tan grande como el arca de Noé en el siglo XV. Esto lo explica Mills en 1960. Y MacWilzer en 1985. Y respecto al otro, ¿podía Noé haber construido un barco de este tipo con tal capacidad intelectual como para hacer una grandísima obra de ingeniería? Por supuesto. Y en este lado, ¿podía no estarblando como el barco de este tipo con tal capacidad interna tema?